Uy, ¿qué estoy viendo acá? ¿Qué es esto? Uy, otra vez. ¿Qué es esto? A ver. Déjame ver. No sé. ¿Qué hay acá? Déjame ver. Déjame ver. Se volvió cerca del fin. Déjame ver. Déjame ver. ¿Ahí qué hay? No lo estás viendo. No, en el celular no. ¿Qué es esto? ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los recalco! ¿Viste? ¿Los podemos abrir? Sí. ¿Los querés abrir? Bueno. No es el mío. Acá dice para Olivia y Delfi. Y este dice para papá. Y este dice mamá. Este es tuyo. Vení, Delfi. Vení a abrir el regalo. Vení a abrir el regalo con Olivia. Vení. Mirá. Otro paquete. Ese es para que lo compara para las dos. Romper. Romper. Fuerte. Fuerte. Fuerte, Olivia. Guau. Fuerte. 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 Mirá. ¿Y qué es eso? Hay que abrir la caja ahora. A ver. Esperá. Pero va a abrir ahora. ¿Se puede? No. No. Todavía no. Tengo que girarlo. Ahí está. A ver. Esperá que le estás volviendo a cerrar. ¿Qué? Guardá. Guardá. Que esto si se cae se rompe. ¿Un celular? No. Es una tablet. ¿Una tablet? Una tablet. Ahora la vamos a terminar de abrir. Contame. ¿Qué te trajo los Reyes Magos? Ah, vos y a Delfina. ¿Qué es lo que te regaló? Una tablet. Ah, ¿y estás contenta con la tablet? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y vos, Delfina? ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Un perro. Y una tablet también, porque la tablet es para las dos. Sí, para guardarla. Pero Delfina la puede guardar. Sí, la van a usar las dos, porque es para compartir. Delfina, Delfina, la mano gorra. Por eso no puede agarrarlo. Si lo tira, se rompe. No, bueno, pero vos vas a estar ahí al lado para cuidarla. La tablet es para que la usen las dos. ¿Eh? Yo la voy a tener. No, igual tiene una patita para que se pueda parar y poner sobre la mesa. ¿Manda se abre? Sí. Bueno. Es una mascota eso. ¿Una mascota? No. Bueno.